bienvenidos a un nuevo vídeo con su amigo en el capullo y estamos en la actualización 3.0 de monster hunter rice la actualización de la nueva parte final de la historia interioría del monster hunter rice en la que al parecer en la misión nos vamos a enfrentar a un eibushi y aún narva no lo sé también hay muchas katanas nuevas en esta expansión en esta aplicación 3.0 mejoras de todos de incluso de los dragones ancianos y de todo entonces mejoras de katana así que el meta va a moverse yo creo del oxidado estuve practicando un poquito para no estar tan oxidado qué es lo que va a pasar el bus es pequeñito comparado al narva a la narva fuente del frenesí y bush y más narva hey pero y vamos mayor que va a ser enfrentamiento 11 y luego el otro de hecho de primera creo que aquí está el bus y es pequeñito en comparación no me di el grito está bastante bien porque es un enfrentamiento contra el bus y esto de fuera de la del frenesí que ya no que no soy muy fanático del frenesí espérate que ok no sé para qué se elevó esa es una ballesta simple no no es una ballesta simple qué es esto que disparaba creo que el mini ah material yo pensé que podía que ibas a poder interactuar con el bus y caído o algo así ok ya tenemos creo que ya no le quedan piedras ¿no? vamos pues en la colita ¿no? ¿por qué no? de hecho debería llegar ahí es donde le duele el golpe realmente aquí espero que no haga iba a decir eso ya sí iba a decir que no haga ataques muy seguido porque si no no voy a poder responder esto uh como un teatro lindo más que nada para evitarme daño creo que se subió un cañón ahí la plaga la plaga no usa el próximo golpe el próximo golpe el próximo golpe puede ser muy doloroso no sé qué tal esto es que esto te deja vendido si bajan uff ahí tampoco es un punto muy bueno para pegarle a ver lo que los dos al mismo tiempo es una broma ¿no? Ay, que se está comiendo Libuchi Que se comió Libuchi Hija de Que se comió Libuchi Eso no se hace Libuchi ¡Suscríbete! No, no veo sus ataques, soy sincero, no veo sus ataques, creo que ahí la tiró un poquito para atrás. No, es que no sé muy bien qué hacer, para pegar no sé muy bien en qué puntos. No, no me vale el tiempo. No me hagas esto. No, no me hagas esto. No, no me hagas esto. Ah, no. Ok. Épico eso. No. 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 No lo vi venir. No. 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 No, no. Vaya golpe Vamos Se sigue haciendo el Cuando lo vi Sabía que estaba muerto Pero sabía que estaba muerto Por una ilegalidad De que la bola Haya chocado Contra la pared Mientras a mi me estampo Contra la pared Lo sabía Pero ya sabía Que estaba muerto Eso si No lo puedo negar Bueno Está bien Hay que morir Creo que tenía que morir Si o si En esta ocasión No podía hacerme perfecto El combate Ni mucho menos El único problema Que creo que Este combate Va a tener que parmear Para las katanas Y no me está Agradando mucho La idea de parmear Este combate Estoy sincero No estoy ahí Uh ¿Qué es combo eso? Bájate Bájate ¿Qué es combo eso? Que te lo pega Ok Creo que es mucho más peligroso Tu golpecito normal Que Que por ejemplo Esta lento Porque esta lento No te lo sigue Nada Pero el golpecito normal Te lo sigue Después de la esfera Fue one shot Joder ¿Era one shot? ¿Era one shot? De nuevo ¿Qué? 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 ¿Cuándo? ¿Por qué? Míralo Míralo No es conmigo ¿Verdad? El pedo No es conmigo ¿Verdad? Voy a poner En medio El sonido Espérate El problema No es conmigo ¿Verdad? Tíralo Magna Tíralo La No ¿Y por qué Se levanta Como si nada Delibuchi 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 El Narva Es cama Original ¿En serio? ¿Solo para esto? Eh Creo que Espérate 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 ¿Qué? ¿What? Eh Creo que estoy muerto Porque no sé Que me pegó Esto no me debería pegar No 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 Me quedé Entrapado Aquí abajo ¿Qué se puede hacer? Supongo que nada Uff Uff Sigue el combate Después de lo de Magna Mal No No Mala Mala Totalmente Mala Totalmente Mala ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Aguántalo un segundo No 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 A esto Cuidado que si viene una esfera Me muerto Eh No te levantes No te levantes No te levantes Ahí No puedo pegar Literalmente No me están dando un punto Para poder pegar Supongo que me debería mover más con los gordo copteros Estoy en el piso Va a ser un combate muy difícil Si te van a hacer one shots de esa manera Si no hay una manera de salvarte Si no hay una manera de hacer absolutamente nada Para responder eso Es un combate extremadamente difícil Ya van doble one shot Doble one shot No puedo responder a un one shot No puedo hacer nada si me va a hacer one shot Y mira que no me ha aturdido Las veces no me ha pegado Pero un errorcito y me tira Que lo entiendo, está bien Pelea final y todo lo que quieras Pero Pero hay niveles Yo creo Este ataque es súper cargado Apenas y te da segundos Para responder Para pegarle Con Ese es el golpe que te va Si te da la garra Si te da la garra Y te da el No me habías quejado Porque Hasta el momento No me había pegado El one shot Ahí le pude haber pegado Pero es que no sabía No sabía Que ataque iba a hacer No ¿Qué está pasando hermano? ¿Cuánto te queda? Por favor De verdad ¿Cuánto te queda? Por Dios Ya soy tenso Ya me queda una vida Nada más No más No más Ya es bromo Ya es bromo Ya es bromo ¿Verdad? Nada Ok Todavía nada Parece que viene algo grande Vaya combate Las dos veces Las dos veces que mató Fue one shot No podía responder No me gusta eso Pero Épico Lo que le sigue Sin duda Creo que esas escamas De la creadora Van a ser Lo que necesitemos Para las nuevas armas Estoy viendo Venera Igual hay un montón De cosas que podías agarrar Recuperar esa examina Lo de los hormigones No sé qué te da Las vallas Antridraco Este farol Tampoco sé qué te da Este hay un montón Pero el farol No lo puede expirar Debería detenerme A leerlo Un poquito más detalladamente En la gran mayoría De las De las cosas Pero Por ejemplo Esto de aquí Esto de Igual Este Era un caso De que Ah no Era el de hielo Pensé que lo que te hacía saltar Me lo estaba guardando Porque pensé Pensé que lo que te hacía saltar O sea Es que te ponen Toda la ambientación Y toda la fauna Para que te ayude Con el combate Es muy buen combate Pero no me gustan Mucho los one shots Ok Escamas originales Y cuerno original Uff No van a ser solo eso Va a ser un poco duro Todo esto Veinte minutazos de combate Todo bien Todo correcto Yo creo Combatazo Combatazo Sin duda Qué tan divertido O sea Con cuatro personas No lo sé No lo sé Porque es mucho de área Y todo El delibushi Tranquilo Y todo Y va a ser Poder con cuatro personas Para romper De todas las piedras Más rápido Las de las explosiones Y todo Es muy bueno Es muy 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 bueno Es como regresa ¡Qué en alto! ¡Elo! ¡Eshin! 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 ¡El gatete! ¡Eshin! ¡Eshin! Si has currado otra legend Estos no hacen nada, Wander. Ya está, señores. El final de la historia oficialmente. Las dos waifus. La serie tiene hambre. Neesama. Yomobi. Ahí no dice, está diciendo los nombres de los personajes, así que la traducción no es del todo fiable, compañero. Pero bueno. ¿Y ya? Uf, lo que me va a tocar farmear para las nuevas katanas, hermano. Aldeca, mora, refugio de héroes. Uf. 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 A nivel de mejora para el set de la armadura Ibushi. A nivel de mejora para el set de la armadura Narwa. La mejora añadirá nuevas habilidades. ¿What? Y todavía hay más misiones. A ver, eso me lo voy a pasar ya después. Seguramente van a perder el frenesí con Sinogre o algo por el estilo. Lo estoy viendo venir. A ver. A ver. Tenemos un gran problema. ¿Cuál es tu problema? ¡El Valtrax! Aquí tenemos. Ya es el nuevo bicho que metieron, que es el Valtrax. Creo que sería la urgencia ya, el Dragon Karnesi. Y haré tal vez un primer enfrentamiento o algo ya con él, pero vamos a pasar un poquito de ello, ¿no? Bueno, lo que me interesa es lo de eso de las armaduras del Narwa. No he mejorado nunca ninguna de esas, pero... Por ejemplo, de equipo hay mejoras. No, mi equipo está mejorada en una acción. Vamos a ver que esto del Narwa me pica la curiosidad de hacer nuevas mejoras. Y lo mejor es con la escama original. No quiero gastarme en las escamas originales porque todavía no he visto las katanas. A ver. Nuevas katanas. Están hasta abajo la mayoría. Mira, la del Narwa. Ah, no, la del Rayan. Con un cuerno original, la del Rayan. 2.22 con afinidad menos 10. No es tan buena. Y estas, no. Estas son con Valtrax. Estas son con material de Valtrax. No están diciendo en serio. Hermano. Orbe original. Válgame Dios. Que tiene que tirar un orbe original. Que hay que parmar orbes original. Uh, hermano. La de Libushin. La de Libushin. 200 con 13 de Draco. La de este 190 con 42. No es tan mal. Pero no estoy seguro de que sean, que vayan a ser meta como tal. Pues si el cuerno original no sirve para ninguna otra katana. Yo creo que vamos a hacer. La de el Rayan. Bueno, voy a ir terminando. Voy a ir despidiendo del video. Ya seguiré en el directo. Por si quieran ver más de Monster Hunter. Ya saben que lo pueden ver en mi canal de Twitch. Ya saben que yo fui VN Capuchol. Y nos vemos en el próximo directo. Adiós.